José Antonio Páez, el león de Apure, o el centauro de los llanos, fue tres veces presidente de Venezuela. Pero, ¿qué conoces tú sobre este prócer venezolano? Además de haber ejercido un tremendo liderazgo sobre los llaneros, que lo llevó hasta disfrutar de las mieles del poder y que amasó una impresionante fortuna. Sobra decir que con el poder, porque que sepamos, no hizo otra cosa en su vida distinta de combatir y ejercer el poder. Quédate hasta el final y conocerás la vida de este prócer venezolano. Esto es Historias de Adelina y yo soy Adelina Cobo. Paez nació en Cuara, estado de Lara, en 1790, y fue bastante longevo para su época, pues murió en Nueva York cuando casi completaba 83 años. Paez fue también jefe del ejército nacional y de los que más contribuyó a destruir el sueño de Bolívar de que Colombia fuera una gran nación al estilo de los entonces muy jóvenes Estados Unidos de Norteamérica. Paez sufrió de epilepsia. Imaginen ustedes que tuvo un ataque en medio de la batalla de Carabobo y fue además conservador y mazón. Nació en un hogar humilde. Sus papás eran criollos descendientes de canarios. A sus 17 años, al ser asaltado por cuatro bandidos, se defendió matando a uno y haciendo huir a los otros tres, por lo que le tocó huir hacia los llanos, a donde se empleó como jornalero en una finca ganadera. Cuando tenía 19 años, se casó con Dominga Ortiz. Para entonces ya se había independizado y se dedicaba al comercio del ganado. Fue cuando aprendió a fondo todas las tareas de los vaqueros, por lo que terminó convertido en un experto jinete, en el más diestro de todos los lanceros, pero especialmente en el lazo para dominar a las bestias. A partir de 1810, se vinculó a la caballería del apenas naciente Ejército Libertador. Con ellos iba cuando tres años después avanzaban hacia Varinas, cuando los españoles habían huido por el embate de Bolívar durante la campaña admirable. Cuando las tropas realistas huyeron hacia el oriente de Venezuela, después de la embestida de Bolívar, el entonces capitán Páez invadió Apure al mando de mil jinetes, que si bien él estaba bajo el mando del coronel Olmedilla, pero fue la impresionante carga de caballería de los feroces jinetes de Páez la que logró derrotar al ejército español que estaba al mando del general Pacheco Briceño en la batalla de Guasdalito. Imaginen ustedes que de los 800 soldados realistas, murieron 200 en el combate y capturaron a 228, pero Olmedilla comenzó una terrible degollina a la que Páez se opuso valerosamente, logrando detenerla, aunque después de eso Páez decidió desertar. En 1815, Páez rechazó las incursiones del general español Sebastián de la Calzada en el occidente de Venezuela. En febrero de 1816, combatió en la batalla de Palmarito y volvió nuevamente a derrotar a los realistas. Páez se quedó en los llanos y allá comenzó a organizar a los hombres por su propia cuenta y riesgo y dividió sus tropas en tres columnas. Puso la primera bajo su propio mando. La segunda bajo el mando de Genaro Vásquez y le entregó la vanguardia a Ramón Nonato Pérez, un recio llanero forjado en el combate de la guerra por la independencia. Este último atacó y destrozó al enemigo en la batalla de Matamiel. Fue tan feroz el combate que hasta se creyó que Pérez había muerto, por lo que Páez reorganizó sus tropas y se puso él al frente y protagonizó otra feroz embestida. Rompió la formación enemiga y en ese combate murieron unos 400 realistas y capturaron a otros 500 y hasta se apoderaron de 3000 caballos. Por esta brillante acción, Páez fue ascendido a Teniente Coronel. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube y nos estás siguiendo en las otras redes sociales? No esperes más, hazlo de una. Esto es Historias de Adelina. Es aquí cuando comienza su gran reconocimiento. Primero, se convirtió en el sucesor de Boves, el caudillo de los Llanos, en Venezuela. Pero, esta vez, ese caudillo estaba en el bando patriota. En ese momento se forma en Arauca el gobierno de Guasdalito y designan al entonces Coronel Francisco de Paula Santander como comandante general del ejército. Como Páez entiende que se requiere disciplina, se somete al mando del colombiano. Pero los llaneros no entienden de eso y se le rebelan contra el mando a Santander y lo destituyen. Pero Páez interviene para que le acepten la renuncia para evitar la ignominia de la destitución. Santander acepta la realidad y es él quien se pone bajo el mando de Páez. Así logró Páez la comandancia del ejército de los Llanos. Después derrotó a los realistas en la batalla de El Yagual. Invadió Varinas y amenazó a las provincias de Mérida y Trujillo. En 1819, Páez combatió al lado de Bolívar contra las tropas de Pablo Morillo que habían invadido el Apure. Logró varios triunfos, pero el más importante de todos fue en la batalla de las Queceras del Medio. Cuando atacó por sorpresa a Morillo, al cruzar el río con 150 lanceros y al Zamorano no le quedó más remedio que combatir, pero de manera improvisada. Morillo pone al joven teniente coronel Narciso López, que era un criollo caraqueño, pero fiel a la corona española. Lo pone al frente de la caballería. Esta estaba constituida por 1.500 jinetes y le dio la orden perentoria de destruir hasta el último de los jinetes de Páez. Al verse frente a aquella inmensa fuerza de caballería, Páez, que era un zorro, emprendió una retirada. Pero que esa era una de sus favoritas estrategias, simular una retirada para luego devolverse contra el enemigo y enfrentarlo. Cuando el terreno fuera más favorable para sus tropas. Páez estaba en aquella retirada perseguido ferozmente por los realistas y cuando lo consideró oportuno, se volvió y gritó a sus tropas, ¡Vuelvan caras! Y todos al unísono frenaron sus caballos y se volvieron contra sus perseguidores, destruyendo a la sorprendida caballería realista que terminó, eso sí, emprendiendo una desordenada retirada. Después de semejante triunfo, Bolívar lo condecoró con la orden de los libertadores. Morillo se retiró a Calabozo, al mismo sitio donde Boves había sido exiliado siete años antes. Bolívar ordena entonces a Páez vigilar a Morillo para evitar que volviera a atacar. Pero fue Páez el que lo atacó tantas veces que tuvieron que terminar por abandonar la reconquista de Venezuela. A partir de abril de 1821, Bolívar ordenó el inicio de las operaciones que terminaron con la victoria en Carabobo, el 24 de junio de ese año, logrando así la independencia definitiva de Venezuela del Imperio Español. Páez comandó la primera división del Ejército Libertador, cercando las posiciones realistas por el norte. Después de un duro combate contra las fuerzas realistas, los cazadores británicos se mantuvieron al frente para que Páez pudiera entrar en la sabana con su caballería. Así atacó a la infantería española por la retaguardia realista. Es que, si vuelven a ver nuestro video sobre la batalla de Carabobo que les dejo en la descripción, esta no duró la hora del combate en el campo de batalla, sino más de dos meses de las astutas acciones previas coordinadas por el Libertador. Por lo que la torre, el comandante realista, tuvo que refugiarse en Puerto Cabello, con tan solo unos 500 soldados. Fue tan intrépida la acción de Páez que Bolívar lo ascendió a general en jefe del ejército en el mismo campo de batalla y le concedió el título de la primera lanza del mundo. Los españoles perdieron a más de la mitad de sus hombres y los que quedaron vivos huyeron hacia el castillo de Puerto Cabello, que terminó siendo el último bastión realista en toda Venezuela. Después de la batalla de Carabobo, Bolívar nombró a Páez comandante general de la actual Venezuela. Con ese poder, salió hacia los llanos de Calabozo para aplastar el levantamiento promovido por Francisco Tomás Morales. Recuerden que era el segundo de Boves y después fue el último capitán general de Venezuela nombrado por el Imperio Español. Morales estaba refugiado en Puerto Cabello, con los restos del ejército realista. Pero, aunque Páez sofocó la rebelión, una epidemia diezmó a su ejército, por lo que le tocó volver a derrotar a Morales en la batalla de Nahuanagua en agosto de 1822. Pero Morales insiste y termina completamente derrotado en la batalla naval del lago de Maracaibo en 1823. En 1825, por algunas sublevaciones realistas en Venezuela, el gobierno tuvo que reclutar soldados y algunos de los oficiales de Páez cometieron excesos, por lo que el Senado destituyó a Páez del mando militar y le ordenaron ir a Bogotá para enfrentar un juicio. Si bien él inicialmente pensó en acudir, pero varios venezolanos influyentes se opusieron y desconocieron al nuevo comandante que habían mandado desde Bogotá. Este movimiento fue conocido como la cociata, del que Páez salió fortalecido porque fue restituido en el mando. Pero produjo un efecto funesto porque los venezolanos aprovecharon lo ocurrido para separarse de Colombia y ahora, con lo que le acababa de pasar a Páez, eligieron al líder. Pero de esto hablaremos en otro video. Páez terminó como jefe civil y militar de Venezuela de facto, dentro de la Gran Colombia, pero en 1829 se alzó en contra de la autoridad de Bolívar, constituyendo un gobierno provisional y quedando él como jefe de la administración. Entonces convocó a un congreso constituyente en Valencia para abril de 1830. Los congresistas decidieron desde el primer día de la constituyente que el general Páez continuara ejerciendo las funciones del poder ejecutivo mientras se convocaban elecciones. Después de expedida la constitución, Páez resultó elegido ampliamente como primer presidente de la República de Venezuela, aunque lo cierto era que, desde hacía cinco años, ostentaba el poder en la práctica, con el apoyo de los terratenientes y de los militares que se oponían a Bolívar. Se dice que en su primer gobierno, Páez fue muy buen presidente. Su administración fue eficaz y mantuvo un equilibrio entre la libertad y el orden. En 1835, Páez apoyó al general Carlos Ublet. Este a su vez le devolvió las atenciones para volver a elegirlo más tarde. O sea, quítate tú para ponerme yo y viceversa, tal y como lo dice la canción de la Fania. Páez vuelve a ser elegido por segunda vez en 1838, pero esa segunda vez su gobierno estuvo empañado tanto por la crisis económica internacional de ese momento como por una creciente oposición. Es que ya la gente estaba hasta aquí de tener que seguirle agradeciendo su libertad al caudillo. Páez se volvió inmensamente rico. O sea que terminó igualito que todos los politiqueros. Se convirtió en un gran terrateniente, dueño de cinco haciendas ganaderas súper extensas. Después, en 1846, durante el segundo gobierno de Ublet, estalló una rebelión popular y Páez salió a sofocarla como el jefe militar del régimen que era. La lucha duró varios meses hasta que lograron capturar a los líderes de la revuelta. Y de paso, en las elecciones de ese mismo año, volvió a imponer al nuevo presidente. Pero en 1848, seguramente porque su elegido no le cumplió, se alzó en contra del gobierno, pero fue derrotado y tuvo que salir de Venezuela. Pero su exilio fue dorado. Imaginen ustedes con la tula, como dicen los pelados, y el prestigio del prócer se dedicó a viajar y a ser recibido por varios jefes de Estado en los Estados Unidos de Norteamérica, en Europa y en América Latina, seguramente esperando que la fruta madurara y cayese. Y eso fue lo que pasó, pero demoró 10 años. En 1858 cayó la dinastía de los monagas y el nuevo gobierno no solo le restableció a Páez todos sus títulos, distinciones y honores, sino que además cometieron el craso error de pedirle que volviera como jefe del ejército para pacificar a Venezuela. O sea, no había nadie más. Páez es recibido con alboroso y grandes celebraciones en Puerto Cabello, en Valencia y en Caracas. El país estaba bien revuelto y en febrero de 1859 estalló la guerra federal. Pero Páez pidió facultades especiales para hacerse cargo. Pero todo indica que le tuvieron miedo y prefirieron enviarlo a una misión diplomática en los Estados Unidos. Aunque al año siguiente regresó, esa vez sí, como comandante de todos los ejércitos y con todos los juguetes que antes le habían negado. Y las cosas salieron tal y como se temía. El presidente terminó en la cárcel y Páez como dictador. Hasta que, después de un gobierno bastante turbulento por una de aquellas guerras entre centralistas y federalistas que dominaron toda la política de toda la América Latina durante el siglo XIX, en 1863 le tocó abandonar Venezuela y se estableció en Nueva York. Allá murió en 1873 por una bronconeumonía resultado de un resfriado. Se cree que causado por uno de esos deliciosos paseos a caballo que acostumbraba a hacer en el Central Park. Uy, uy, uy. Pero el hombre sí que se daba buena vida. Nada menos que cabalgando en Central Park. Y ya me puedo imaginar con qué clase de caballo. Bueno, amigos, hasta aquí esta brevísima historia sobre el León de Apure o el Centauro de los Llanos, José Antonio Páez. Ahora vienen mis preguntas para ti. ¿Quién crees que tuvo la culpa de la disolución de la Gran Colombia? ¿Páez, Santander o los dos? ¿No crees que el gran prócer, José Antonio Páez, terminó exactamente igual que el resto de los dictadores de América Latina, enriquecidos y dándose la gran vida en el exterior y el pobre pueblo sufriendo? Y lo peor, con la plata de nuestros impuestos. Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no los he hecho, te puedes suscribir haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!